el día de hoy buenas tardes tengo que decirles y bienvenidos al especial de halloween del canal Motionson97 probablemente esa parte de uno y el mañana haya otro pero mientras tanto este va a ser el especial del canal como pueden ver tenemos un nuevo logo tenemos también tuvimos idea nueva intro y estamos aquí con Don Dano y Faxton también que anda por ahí me confirman por favor si se escucha bien el sonido se escucha bien todo pero bueno comenzando día de la bandera día del escudo no de la bandera pero bueno comenzamos con nuestro primer juego y este mapa se llama The Mimic es un mapa no sé espérate por qué no me coge el mouse a ver si es que es modo de movimiento teclado ratón no no es este movimiento es seguir cámara toggle aquí está bueno este mapa se llama The Mimic y según lo que tengo entendido es uno de los mejores mapas de terror de roblox la cosa con los mapas de terror de roblox es que normalmente a mí no me han dado miedo de hecho cuando jugamos doors con los muchachos nos dio miedo un ratito luego cuando jugamos otro el de de las llamadas tampoco dio tanto miedo sin embargo esto es lo que vamos a hacer Halloween batch book 2 ta 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 vestíbulos de modo de juego a ver vestíbulos claro el lobby y ahí está moda de juego capítulos y unirse a un amigo modo de juego oh ya está solo le tengo cara play muy bien señoras y señores esto es The Mimic crear los juicios de las brujas por las navidades Halloween Travels Nightmare Circus no espérate creo que aquí no es porque algo me dice what the fuck que toque creo que aquí no es XD unirse se pone unirse quiero los capítulos ahora sí XD ahí está normal 5 el player capítulo de control confirmar busca tu vieja escuela por tus amigos desaparecido sol para desvelar un secreto más grande confirmamos el imitar The Mimic tiene cutscene control y hemos llegado acá Aztex la quinta es mexicano a ver tengo C no no tengo C nada no me deja que más tengo la tab el ok según lo que leímos hay que venir como abro esto ah no puedo inventario C pero por alguna razón no me deja ya no puedo entrar por ahí la típica y que a lo mejor tengo que entrar por la puerta trasera puedo correr ah estoy corriendo eh aquí hay una entrada puedo entrar por aquí esta puerta también parece cerrada debes ir a usar la puerta trasera lo que yo dije básicamente lo que yo dije la puerta trasera ah no me voy a ir por ahí ah no puedo ir por ahí ok tiene que haber entonces algo por aquí eh aquí ahí está buenas tardes algo extraño definitivamente pasó aquí supongo que debería ser el gimnasio para pistas hola que pasó aquí hay una maleta aquí me voy a cogerla no buenas tardes eh aquí está el gimnasio necesitaría llegar al otro lado del gimnasio y qué es esto debería revisar la piscina a ver yo a mí o sea yo veo esto y no me quiero meter primero porque entraría a una escuela abandonada de noche solo sin protección o sea creo yo que no es una buena idea tecla es necesario no sé qué significa eso acá entonces no tecla es necesario no sé qué significa eso a lo mejor necesito una llave lo puto que es esto o sea ha crecido pero esta escuela está abandonada entonces porque ha crecido como que musgo en la tierra eh acá hay otra puerta ¿tú? no, no me vas a abrir o sea las puertas que son dobles no puedo abrirlas esta de poder abrirla entonces ahí está ah es la misma puerta afuera ah esta es la piscina ok aquí está la piscina ¿me puedo tirar el agua? no, me puedo tirar el agua o sea creo vea aquí hay algo ah estaba así no pensaba que era tan chiquito que tan chiquito soy o sea tengo que saltar para agarrar esto hola buenas buenas ahí aquí esta vaina eh huele aquí ¿a qué huele? mira ahí está el escuadrón ah muy bien correcto y una piña esto está como abandonado will o wisp hamburger eh puedo sentarme aquí y jugar roblox y así juego de mimic dentro de mimic no lo puedo hacer eso esta es la que me preocupa pero de ahí bueno la piña me preocupa también ¿por qué? porque hay una piña en el agua huele aquí como que huele aquí ¿para allá puedo ir? ahí hay algo ahí hay una caseta hola hola ah muy bien encontré la llave y ahora puedo abrir la puerta del gimnasio eh aquí está o sea puedo agarrarla ya está ahí hay cosas chinas aquí yo creo que el huele aquí es que está mal traducido y más bien está diciendo como que apesta a lo mejor eso aquí también hay como que fundas de basura con con moscas y eso puede ser que a lo mejor percusión de pulsos ok huele aquí claro a lo mejor es como que en vez de huele aquí lo que quieren decir es que apesta a lo mejor es eso a ver vamos para acá la quinta acuática es mexicano el lugar es que hay aquí ahí yo decía que sonaba está muy bien ambientado déjame decirte lo que no entiendo es como que por qué te meterías aquí puerta abierta eh busca un sótano para que voy a buscar un sótano ah es G no es C o sea que era C este árbol buenas ¿qué es esto? ¿cómo crece un árbol Sakura en medio de ningún lugar? qué buena pregunta la verdad no no solo eso sino que brilla y esto está como que repleto de tierra ¿qué pasó aquí? o sea no repito yo no me metería a este lugar ni loco a ver aquí hay unas puertas esta puedo abrir ok y esta puedo abrirla o sea puedo abrir las no nos vamos por acá ella les gusta imitarlos ten cuidado no dejas no dejes que te engañe regresa antes de que sea muy tarde dice león pucha tu madre me haces ¿qué puedo abrir esto? ah me puedo meter orinar aquí me acabo orinando aquí ese es el cinco noches con el Socas buenas tardes cinco noches con el Socas me encanta tu nombre por cierto ¿cómo estás? bien 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 ¿cómo estás tú? excelente nombre por cierto soy fan cinco noches con el Socas bien estamos aquí celebrando nuestro especial de Halloween jugando los mapas de terror y hemos comenzado con el Mimic un poco mal ¿cómo así? ¿qué pasó? hay maletas tiradas ¿qué fue eso? como así compa ¿qué pasó? ¿problemas? ¿qué pasó aquí a todo esto? believe in yourself chetumad no hables huevas no 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 ¿se fue? ¿se fue? ya me acaban de banear de un canal por no tener micrófono como así porque como que no tenías micrófono y te banearon ¿qué es eso? o sea me parece algo tonto pero a lo mejor hay un contexto detrás ¿qué pasó? pues me dijeron que era una inútil pues mira no te conozco pero sé que no eres nadie de lo que estás diciendo ahorita y no deberías dejar que nadie te trate así la verdad y mejor que te banearon porque significa que ya no perteneces a ese canal basura porque una persona que un canal que trata así a sus soy muy fan de tu nombre el 5 noches con el chocas me parece muy bien pero cuéntame cuéntame algo a ti ¿dónde eres? ¿de dónde nos estás viendo? ¿qué horas son allá? son las 9 pm de la noche estamos transmitiendo desde en vivo desde Ecuador mira aquí está perfecto nadie es perfecto y es por eso que los lápices tienen borradores muy buena frase acá hay otra frase que dice muere esa no esa no esa no por favor esa no 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 mira sueña cree y alcanza aquí las 11 ¿de dónde eres? cree en ti justo llegamos hasta aquí un poquito ¿me puedo unir a dónde? ¿al juego? de Chile el mejor país de Chile a ver ¿dónde? supongo que se puede abrir aquí ah ok a ver está esa tipa llorando aquí que no me la acerqué porque a lo mejor me mataba y me da mucho miedo justamente unirte al al juego o a dónde aquí hay otra nota hola si estás leyendo esto no tengo mucho tiempo antes de que vengas y hagas contacto con ella ten cuidado y no vay por nada del mundo bajes al sótano las llaves están en el cuarto al en el cuarto al lado de este por favor bótalas yo no pude hacerlo la llave no era normal estaba maldita si decides ir ahí abajo nada no te prometo que regreses con vida what al juego para olvidarme de lo que pasó a ver espera no te prometo que regreses con vida básicamente si me meto al sótano es un gg guisazo para abajo me van a masacrar pero así me van a asesinar buenas tardes what entonces llegué al 3 me falta el 4 vamos a avanzar lo mas que se pueda en este la primera vez que juego por cierto así que si es que me ves así viendo raro es porque no entiendo nada que es eso de allá la música no me está gustando what que es eso que es eso hola hola porque voy a ser el no adios ahí sabes tengo que ir hacia allá tengo que ir hacia allá no quiero hola 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 señora buenas tardes yo me voy a ir por acá si le parece está detrás de mí verdad me viro ahí está ok hola te puedo hacer un spoiler de un susto quiero decirte que sí pero como este es el especial de Halloween y es de terror pues no simplemente siento que es que voy a abrir eso y me va a saltar algo verdad voy a abrir esta puerta roja para nada sospechosa y me va a saltar algo es que lo sé ah pues no buenas tardes hola mira no me hagas spoiler un susto hazme spoiler de cuántos hay ya eso saber cuántos hay es más porque digo con la intriga hey hello kitty escucho una voz ¿verdad que las leyendas urbanas coreanas japonesas son bien se dan mucho miedo pero dan muchísimo miedo o sea más que el terror este americano no sé los japoneses tienen algo con el horror les sale muy bien un recente derrame la bookstore hola hola es que me va a saltar algo yo sé que me va a saltar algo me va a saltar algo maldita sea esto está otra vez la planta esta concha de tu madre mi corazóncito gitano eso te iba a decir sí moti haz un especial de Halloween jugando juegos de terror qué divertido que será ahí hay sangre tú estás estúpido es que me va a saltar algo yo lo sé tú lo sabes red que no está aquí lo sabe faxtron lo sabe es ketchup es jugo es jalea de mora encuentra la llave de la puerta escondida no quiero hola es lo peor que o sea como estoy usando los audífonos la escucho al lado mío y me estoy cagando ya mira solo dime si hay un susto por aquí ya esto es lo que quiero saber es que yo soy pésimo por los ojos de terror no pude hay una señora que da miedo ya pero me salta o no date a la verga que eso no eso te dije si no porque hola es que la escucho cerca y está viniendo a mí ya no quiero sabes que la o sea está muy bien ambientado esto está de más está atrás mío 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 yo sé que está atrás mío no 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 ¿Por qué no jugadores? Maldita sea. No, ahí te ves. ¿Por qué? ¿Por qué no jugadores? A ver. Voy a encontrar la fucking llave. He de suponer que con el llanto, o sea, con la canción, mientras más lejos esté, mejor, ¿verdad? Eh. Sí. Ok. Ok. Ya, tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave. ¿Y ahora dónde es la puerta secreta? Mientras más cerca, peor. Ok, ok, ok. ¿Dónde era la fucking salida? Ay, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya. Ya, ya, ya. Sáquese. Creo que está en una aquí. Ah, está dentro del laberinto. Ah, muy bien. Muy bien. Me parece excelente. Me van a masacrar. Al menos ya tengo la llave, ya tengo la llave, ya. Eso es un plus. Está por aquí. Es que está por aquí. Del alfón, eso creo. O sea, mira que nunca lo he jugado, pero literalmente mi sentido común simplemente me dijo. Por ahí no. Y además, es muy probable que estaba atrás de mí, o sea. No, 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 no. Ya. Ahí estaba. Porque por aquí no es la puerta secreta, ¿verdad? Sí, por favor. Porque no sé si es en el laberinto, o sea, eso es lo que no entiendo. Si es en el laberinto o es fuera del laberinto. No, 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 no Nunca vamos a acabar esto Por ahí está campeando, sí, está campeando el lugar Estoy casi seguro que es por ahí, pero está campeando el lugar Vamos a ver, vamos a ver No le escucho Es que le escucho atrás mío Le escucho atrás mío Es una muy porca polidea que se bugue, no me gusta No me mira confianza Esa frase Compañera A ver, si yo no escucho la canción, eso significa que está muy lejos, ¿verdad? Eso significa que estoy a salvo Sí, ok No, 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 no Está campeando Me está campeando, el AK es ahí, está campeando la esta, tengo que irme por el otro lado entonces Me voy por aquí, voy por la derecha, si el izquierdo está la llave, a la derecha tiene que estar la puerta Arriba Por aquí? O sea, la cosa es que no encuentro la est ¡Eh! ¡Eh! ¡Abre! ¡Abre! Cierra esa vaina ¿Ya? ¿Se acabó? GG ¡Uf! ¡La hicimos! ¡La hicimos! Por cierto, ¿cuándo sé como que cuándo es el siguiente capítulo? ¿Ellos me avisan o...? Me va a saltar algo, ¿verdad? Me va a saltar algo, es que lo sé Me va a saltar algo Entra ¿Entro o salgo? Después de eso creo, vaya Es que me va a saltar algo, yo lo sé ¿Susto? Sí, pero mira, ya está, me está esperando, o sea Es que me va a saltar, lo sé Le digo a los monstruos que van a aparecer Bueno, sí, no creo que haya Nada de malo Habla con el granjero Eh, otra persona Al fin El granjero, ¿y dónde está el granjero? Hola Señor granjero Buenas tardes Vengo a hablar con usted Eh, aquí está Buenas tardes No te he visto antes Por favor Ten cuidado Aquí Mi hermano recientemente fue a la ciudad Y no vuelto desde entonces No sé cuánto tiempo Vamos a poder quedarme aquí Probablemente Nos están mirando Mientras hablo Si ya has visto una dama Tocando el B-Way Ya es demasiado tarde Ah, muy bien Ah, es el mismo chat, ok Ah O sea, si ya es muy tarde Entonces, ¿qué hago? Que me cago Voy a buscar aquí A dormir Y me cuidas tú No Tengo que ir para allá, ¿verdad? ¿No puedes ir tú? Es que mira Yo entré a un colegio Y de nada aparecía aquí No sé cómo No sé qué está pasando Tengo que ir para allá, ¿verdad? Seguro que no quieres ir tú ¿Te puedo? ¿Te puedo dar un? Así es, ¿es? Anda en la cueva Pero es que no quiero Ah Maldita sea Explore la cueva Y busco una puerta Ok Creo que no te diste cuenta Compañera Que no quiero ¿Cuál? O sea, por aquí supongo Los dos caminos te sirven Ah, ya, perfecto Aquí hay una estatua tirada Otra estatua De una señora De alguna señora De alguna señora Sí, perfecto Es que yo veo esto Y digo Aquí quiero entrar Aquí voy a entrar Hola Hola Señor, está bien Creo, creo Soy yo Esa estatua no estaba ahí Cuidado con las estatuas No, 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 no Algunas se mueven Me estoy volviendo loco Verdad Permiso Permiso Buenas tardes Permiso Buenas tardes Buenas tardes Son inofensivas No hacen nada Qué bonito Buenas tardes Buenas tardes Así con todas las estatuas Para que no me maten El truco está En ser Ser una persona educada ¿Ves? Ojalá eres Allá arriba hay algo Está la señora En una ventana Buenas tardes Buenas tardes A ver ¿Por qué iría para allá? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? No tengo ganas De ir allá ¿Tú tienes ganas De ir allá? No, ¿verdad? ¿Tú? ¿Tú no quieres ir para allá? ¿Verdad? No, porque yo tengo que ir para allá No, porque yo tengo que ir para allá Yo solo estaba aquí Quería encontrar a mis amigos Que estaban en una escuela Y de la nada Aparecían a esta ciudad En medio de la nada Y ahora estoy que me cago en miedo Porque tengo a todas las estatuas Y no me aquí Y esa señora de allá Que probablemente me vaya A comer el culo ¿Tú no quieres ir tú? Vamos No, adiós Bye Esa sería mi reacción Si esto estuviera pasando En la vida real Como que simplemente diría No, jaja Y me voy Pero no estoy en la vida real Estoy en un fucking juego De Roblox Estoy jugando Roblox ¿Por qué Roblox Me está asustando? ¿Alguien me puede explicar eso? Tú te callas Que estoy hablando ¿Por qué Roblox me asusta? Dime ¿Por qué? Se pone que es un juego de cubos Para niños Y me estoy asustando ¿Te parece normal eso? Que no se note Que estoy alargándolo Porque simplemente No quiero ir para allá Y me da mucha cosa Me da mucho miedo Buenas tardes señora Mira, vamos adiós Yo entro Y tú no me asustes ¿Qué te parece? ¿Ves? ¿Aceptó? ¿Aceptó? Si ves Era buena gente ¿Por qué la música sigue? ¿Hola? Ahí hay algo Y yo estoy casi seguro Que me meto ahí Y me van a asustar ¿Verdad? Escucha de tu madre Solo es música Parece que abajo Es el único lugar Donde puedo ir Más cuevas Hola Hola Pero esta tipa Comienza a cantar Otra vez Me voy a enojar Buenas tardes Hola Busca la puerta Busca la puerta Otra vez Ah, está del otro lado Por ahí no Ya me di cuenta Eh, una puerta Buenas tardes Eh Escapa del hotel ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo llego a esta puerta? Este hotel No tiene ningún sentido Eh, doors Esto es doors ¿Por qué siempre hay un pasillo así? En todas las películas de horror Hay un pasillo así gigante Donde va a haber un monstruo Que va a venir Y me va a hacer Tonteras Chucha de tu madre Hijo de puta Roblox no da miedo Roblox no da miedo Roblox no da miedo No, no, no ¿Hola? Eh Esto es todo lo que ella hace, hombre ¿Quién es ella? Tampoco lo sé Aunque todo lo que sé Es una especie de identidad malvada Está al escenario con un mito japonés Del que voy a hablar No creo mucho Pero sé que ella puede llevar Donde quieras Eventualmente aquí es lo que apunta Caen en la locura Estoy seguro que ya las he escuchado Imitar a la gente He estado aquí demasiado tiempo No puede No puede escapar Yo lo he intentado muchas veces Buenas tardes Mini Mini De hecho Hoy día es especial de Halloween Así que es Buenas noches Bienvenida al especial de Halloween 2023 En el canal Ya nos hemos comido Como 40 screamers Por cierto Estoy que grito Como loca Estamos jugando The Mimic Juego de terror No hay miedo No hay miedo No está el resto Eso es verdad Ya A ver Tengo que escapar Supongo que escapo por aquí ¿No? O sea como en Tú, tú, tú Es Dors ¿Qué tiro? ¿Cómo estás viejito? Asustado No sé en qué cabeza Yo dije Esta va a ser una buena idea De hacer un especial De Halloween Con Deja responder a la pregunta Que me hicieron A ver ¿Cómo estoy? Estoy Asustado Emocionado A ver Ahora sí Recapitulan Estamos aquí en este hotel Nos encontramos con la flaca esta Del Vaya Pagua Y supongo que tenemos que salir del hotel No más existe ahorita Eso me refiero Bueno Ahora sí Espero que lo que sea que esté pasando También mejore Recuerda que aquí puedes venir a divertirte Hoy de asustarte Pero si necesitas hablar Ahí está el Discord Cualquier cosa Mane un mensaje Y ahí Compe ¿Hola? ¿Hola? No, no, no No, sal Sal, sal, sal No, no, no 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 Hay una nincha Ay, me van a masacrar el culo Hola, buenas tardes Me llamo Moti ¿Cómo te llamas tú? Se asustó Es la llorona Estás bien comadre Sí, o sea Cualquier cosa recita Ya sabes Ahí estamos Espero que Lo que sea malo que te esté pasando Aquí en el directo Lo puedas olvidar Así hace un rato Y te puedas divertir O en este caso Asustar Conmigo Mientras que yo me asusto Tú te ríes De las cosas que digo Como ahorita Buenas tardes Señorita llorona ¿Por qué viene hacia acá? ¿Por qué viene hacia acá? ¿Hola? Hola, hola, hola Buenas tardes Mira, me llamo Moti1197 Mira, soy streamer Huele feo Ah, funcionó Funcionó Gracias, chocas No me había dado cuenta Que vi una niña chiquita Cuidado Una niña chiquita por ahí Excelente Ya nos podemos ir La convenciste con tu hedor Yo creo que sí Dice Con razón nadie se te acerca No, 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 no de lado. Ah, o sea, si es que me toca de frente. ¿Dónde está? Si me toca de frente, me mata. Pero si estoy de lado, no. ¡Hola! ¡Mírame! ¡Yo me voy a botar un 027! ¡Tu madre, hija de puta! Chocas, ¿por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué? ¡Hasta se jodió la escena! Tienen que entender algo de mi chat. Y es que yo no me gustan para nada los screamers. Los detesto con la vida. De lado y correr. Ok, 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 ok. Vamos a no, vamos a no. Que se puede, se puede. Ok, o sea, no me quedo parado, sino que de lado, ok. Soy muy miedoso, o sea, sí, soy muy miedoso. Pero es que no me gusta que me salte. Mira, me gusta cuando hay ambiente así todo bonito, que tú dices, joda, mierda, porque le anda a un bicho bebé. Buenas tardes. Ahí es cuando hay que ponerle un meme, así de una canción, va tocando de Lamento Moliviano. Alguna vaina así. Eso queda para el clip. Moti, eso no da miedo. Ok. Ok. No sabía yo que era el día de burlarse. En el streamer. O la verdad es que ahorita que estamos teniendo, da tanto miedo cuando estaba solo hace un ratito. Ahí viene otra vez, ¿verdad? O sea, otra mina. Hay una parte que estábamos jugando. A ver, otra vez, otra vez. No me comas, no me comas, no me comas, no me comas. No, 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 no. Sáquese de aquí, sáquese de aquí. Eh, eh, aquí hay algo. No, aquí no hay nada. Ahí me van a... Eh, aquí está, aquí está, aquí está. Burlarse de voz no era lo normal. No era burlarse de la red, lo normal. Eh, a ver, estoy aquí. Recto, izquierda, recto, derecha, recto. Bueno, es que está esto ahí. Yo no sé si es que esto es que no me puedo pasar. A ver. Hay un laberinto. ¿Ok? Tengo que aprenderme. Recto, izquierda, recto, izquierda, recto, derecha, recto. Paso a la primera, paso a la segunda a la izquierda. Luego la primera a la derecha. Luego las de ahí no hay más a la derecha. Luego voy recto a la izquierda. Y supongo que tengo que llegar aquí. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, recto, izquierda, recto, izquierda, recto, derecha, recto en la segunda izquierda. Recto hasta el fondo derecha. Luego izquierda. Luego recto, luego derecha, luego recto y luego derecha. Ok. Aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Recto. izquierda, recto, izquierda, recto, izquierda, luego derecha, luego izquierda. No en la primera, en la segunda, a la izquierda, ¿qué es esa huevada? Bueno, no en la segunda, a la izquierda, ¿qué es esa huevada? 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 Está tras mío, está tras mío, está tras mío, está tras mío, ya vi las manos. Está tras mío, maldito sea. Luego a la derecha. Luego a la derecha. Deja de seguirme, maldito Deja de seguirme Concha de tu madre Mosti, hagamos un directo de Halloween Jugando juegos de miedo, va a ser muy divertido Nos vamos a reír La gente se va a divertir Recto izquierda, recto izquierda, recto derecha Se nos va a morir un monte Gente, yo no me gustan los screamers Pero lo hago por ustedes Por entretenimiento y por contenido Recto izquierda, recto izquierda, recto derecha Recto, recto izquierda, recto derecha Recto derecha, ya Recto izquierda, ya, vamos Nosotros nos estamos divirtiendo Recto izquierda Recto Izquierda Derecha Derecha otra vez Izquierda No en la primera En la segunda a la izquierda Ok, descansamos aquí Descansamos aquí porque hay que recuperar la estamina Buenas tardes Luego aquí a la derecha está el fondo Cruzando los dedos para que no venga un bicho Ok Y mismo llegamos Y mismo llegamos Y mismo llegamos Ok Luego derecha Derecha Ok Luego izquierda Ok Y mismo llegamos Le falta poco Le falta poco Ir a recto hasta el fondo Luego derecha Luego izquierda Ya falta poco Ya falta poco Me va a saltar un bicho Me va a saltar un puto bicho Me va a saltar un puto bicho Dice Boo Boo Luego derecha Lo ven a la primera Sin miedo ¿Quién dijo miedo? Yo no dije miedo A la primera Y ya está Mira Excelente Me farmeo este huevo ¿Dónde estoy ahora? Estas puertas Siempre siento que tengo que abrirlas O sea Puedes no hacerlo Y tirarte Y acabar con esto Esto no es real No puede ser real Todo esto debe ser una pesadilla Terrible Me va a saltar un bicho Chucha de tu madre Eh Eh Acabamos el capítulo Ah madre What the fuck Regresar al lobby Siguiente capítulo Vamos a regresar al lobby La verdad No me dio miedo O sea Normalito No No es para tanto Creo yo Es un juego ahí Decento Y le doy un Un 4 Ok Ok vamos a Primero vamos a hacer esto Ya para yo no escuchar el sonido Número 1 Y ahora si estamos aquí En el capítulo 2 Control Capítulo 2 De Mimic Contiene luces intermitentes Y saltos Para mí este es el más difícil Buenas tardes Esta vez estamos aquí con Kitty También conocí como el Chocas Vamos a continuar Supongo que en continuación Nos lo dejamos Entramos al castillo este Ahí estás Buenas tardes Bienvenida Hay alguien ahí Donde me sale un susto ahorita Me voy a enojar Hola Busca una llave arriba ¿Qué es eso? No No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Nadie Nadie me amó Por quien soy Seré alguien más ¿Tú entiendes algo De lo que dice ahí? ¿Qué está pasando? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo me pareces de aquí? ¿La abro? La abro Ah, está ahí Qué bueno que no puede abrir puertas ¿Ya? Amiga Amiga Desapareció nuestra compañera ¿Dónde está? No, 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 no Bueno, descansa en paz nuestra amiga ¿Ya se fue? Eh, pero no da tanto miedo Parece un gusano A ver que se vea por allá La cosa aquí es buscar una llave Esto me recuerda demasiado a Doors Más bien me desespera que haya tanta Me mató Ah Ah, tiene la máscara ahí arriba Eh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Oh, aquí hay algo Está atrás Está atrás mío, 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 está atrás mío Ya Qué bueno que no puede pasar puertas Eh, la llave, la encontré Volver abajo por esa puerta La odio Le gusta verme fallar, ¿verdad? Aquí hay un dibujo de Una señora Si te mata O sea, si te mata a ti Es como que tiene que matarme a mí O cómo es la cosa No, está, está allá No, puta madre, otra vez Ya, este no da tanto miedo Este más bien es como que interesante de ver Ya Porque es como que Ah, es ella Este dibujo, claro Aquí está el este Y aquí está la cabeza Ok ¿Eso fue? Interesante Interesante Por qué, por qué, por qué, por qué no puedo avanzar Por qué tiene que estar atrás mío Ya Eh Chocas, dime Te, cuando te mata Tiene que matar a mí también O O te reinicia a ti Cómo, cómo funciona en multiplayer A ver, está esa man ahí Vámonos por acá Sin que nos vea Ya me vio Pero me puedo meter a esta puerta Me puedo meter a esta puerta No puedo subir Subir a dónde Vamos por acá Eh, buenas tardes Mira, mira, mira Ya tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Ya Ahora ¿Para dónde habría que ir? Para acá Sígueme Lejos Oh, ok Abre, 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 abre Nos fuimos ¿Y esto? Tal vez esta palanca Podría abrir algo No volverá a pasar Lo prometo No lo volverá a hacer Lo siento No lo volverá a hacer Hazlo Creo que se buggeó No volverá a pasar Lo prometo Eh No volverá a pasar Lo prometo No volverá a pasar Lo prometo Lo siento Lo prometo No volverá a pasar What the fuck Abrir Que no sé No sé qué abrió Que algo por acá Chucha Me asusté Me asusté por el TP Y algo en japonés Por acá Ellos corrieron Igual que tú ¿De qué estás hablando? ¿Qué les hiciste? No Devorado Yo soy ellos Ah, muy bien Buenas tardes Parecía una escoba Eh, la salida Buenas Eh, ya estás Ninguno Osudo Chucha de tu madre Higüeputa Por estar hablando Un ratito Chocas Me asusté Y se ofendió Alguien del Necho Me caen mal No, mentira No, mentira Si juega en Fortnite Solo los jujuju Nada más No me permitas El Fortnite Ahí está tu Fortnite Deja tu mano Ya Vamos, chocas Que no me asusté Para nada Tienes suerte Que aquí Tu papá De los helados Viene a carrear Al menos Abrí la La esta Siento que por aquí vine Pero es que de aquí me saltó el bicho ese Obvio porque es Halloween O en este caso Motiwin Ok, intento dos Ahora que estás Red Buenas tardes Red Por cierto Estás Vamos a resumir esto Como un mega especial Para YouTube Control Control Capítulo 2 El juego contiene Luces intermitentes Y saltos Loco Espérate Echo Pon luces rojas Wow Mira eres No, no, eso no Yo no quería una canción ¿Qué es eso? No, no Echo Quita Spotify Está poseído Echo Porque es parte del especial De Motiwin Es que le dije Ponme luces rojas El estúpido este Cree que estaba hablando De una canción Llamada luces rojas Oye A ver Ah Ya entendí Porque es una sorpresa Porque es una sorpresa Tu skin Es de policía No me veo Ah sí Que bacán Es de Resident Evil Es que no Pues este Este es el El default De hecho estoy usando Un man pepudo No me cargue O sea Estás aquí Que bacán Tu skin Kitty Ya pues Ahora aquí Se dice que se llama Domi Oye ¿Cuántos nombres tienes? Frendo Espera Red Ven Vamos Tú puedes Puedes Espérate ¿Hay enemigo? ¿Tengo que esconderme o algo? Eh Sí Pero Espérate Chat Te estoy diciendo No ves que nos está diciendo Nuestra compañera Que no le carga Se está aquí Me acerqué Me comenzó a salir sonidos Loco Ya Sí Sí No te metas ahí aún No te metas ahí aún Vente a red Vente a red Espérame un rato Déjame mutear Mi huevada Ay que no suene Espérate Como ya hice esta parte No me da tanto miedo Así que te voy a hacer Un speedrun Vente Espérate Espérate Loco Yo puedo ir primero Para ver si me asusto Ok Que perdieron este capítulo No Recién lo comenzamos ¿Y cómo dijiste que ya lo hiciste? O sea Esta parte ya la hice Tienes que buscar la llave ¿Cómo funciona? ¿Qué? Me tengo que esconder Esconderte el bicho Y encontrar la llave ¿Me agacho o algo? No Solo me muero Solo corres Tienes estamina abajo Cuando corres Con shift Red Mira atrás tuyo ¿Tú? El otro Atrás tuyo ¿Cómo no pueden haber Dos atrás tuyo? Y aquí está la llave Solo hay una atrás mío Ya en teoría Este es el bicho Que nos está persiguiendo Aquí Está flaca de aquí Es un Es un Es un Es un Callu Es un Es un Oni Es un Onicha Ok Voy a matarte Bueno hay que Evadir este monstruo Es fácil Ajá Ya tenemos que encontrar La puerta Y no sé dónde estaba La puerta Porque la La encontró Kitty La primera vez Creo que esa es la puerta Y aquí está Dicen que los jardines Apodesen en los jardines De placer de los emperadores Y los nobles Interesante Qué buen dato Pero no me acuerdo Haberle preguntado Al juego Creo que no es aquí Sí No sé Por aquí Dicen que es abajo Dicen que es abajo Ah hay que bajar Ajá En teoría La leyenda esta Está inspirada De una leyenda japonesa Dicen que hay en la red Que toca el ukelele No creo que sea el ukelele O sea el vaya Bagua Algo así se llama Hay en la red Ya comenzó Mini O es Arecita Mini Mini no Me va a enojar Que a mí se me caen En los vans Por accidente Ay yo no estoy Yo no estoy Ensa Ta 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 Pero que es a la izquierda Ya te voy a seguir a ti No Ya fuiste No No Baja ahí a la izquierda Baja ahí a la izquierda Baja ahí a la izquierda Ahí está Una puerta Hay una puerta Con una palanca No 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 Baja ¿Por qué me focuse a mí? ¿Es porque soy el streamer? No Puedes Estúpido ¿Cómo puedo subir las escaleras? También Pero creo que Creo que la cabeza Si llega hasta allá ¿Tú crees que O sea Garganta es bien profundo Damn loco Y ahí jale la pala Que mató loco No ¿Qué? Ya está Ellos corrieron Igual que tú Ven 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 Por acá Por acá Por acá ¿De qué estás hablando? ¿Qué les hiciste? Devorado Yo soy ellos Yo soy Five Nights at Freddy's Chicos Si les gusta Five Nights at Freddy's No los respeto Yo sí Yo sí los respeto Eh Avanza Red Avanza No los respeto Bueno es mentir No es que no los respeten No respeto sus gustos De NPC Nada más quiero decir Callen a Red Puta de tu madre Otra vez me comí El puto screamer De mierda Lindo screamer Ya los vi Yo cuando vi Que alguien se me volteó A esperar a que yo pase Dije Me la olí de una Hueva Screamer ¿Por qué siempre me como el mismo screamer Hijo de puta? Ah es con Kill Que están mirando ¿A dónde se fueron? Meet Frende Conoce amigo ¿Quién es este SoCocker? ¿Dónde estoy? Oye ¿Por qué suenan como que Si me están haciendo Me quieren hacer huevas? ¿Por qué te quieren hacer huevas? Uy hueva de puta Ese man me quiere hacer huevas Oye ese man se ve bacán de hecho Las Los modelos son de hueva puta Solo que La animación está de a verga Esa hijueputa me va a matar Ah una estatua Me mató Buenas tardes Me voló la cabeza Me hizo Me hizo la yaz Ah este motherfucker es Hola buenas tardes Ya lo vi Yo me voy por acá O sea no me sigue Es más Ay si me sigue Y llega Está cambiando la puerta Por si acaso ¿Qué tal son? Screamer Looks like Necesitamos Going door Me parece que necesitaré algo más Con la llave para esa puerta brillante ¿Y esta de acá? Voy a abrir esta de acá Otro Screamer Esto me huele a Screamer Mira de hecho aquí va a pasar algo ¿Y sabes que si a ti te sale un Screamer No sale a los tres? Oye ¿Y esto? ¿Por qué es así? ¿Y esto? Bye la hecha de Freddy Vamos a ver la red Dice Voy a mimir Voy a mimir No mini Espero que te hayas divertido en este direct Y te hayas asustado Con lo spooky Chao mini Oye ¿Por qué me cerras la puerta? ¿Quieres comer? Se esconde detrás del pilar ¿Dónde vas? Hay otro Screamer Es acá ¿Aquí no hay que ir? No es acá Dice Tengo mucho sueñito De esa y la red que lo quiero Tengo mucho sueñito Decir la red que lo quiero Dice Minimini on Bang Ah yo también A pesar de que me maltratas Cada vez cuando te veo Veo una mariposa Cada vez que leo tu chat Este lugar no es real ¿Ves hijo de puta? Sonó durísimo Jue puta Este lugar no es real Ella lo creo Eh Puedo agarrar un Spittro Bro No el lore Como el final Es así Estúpido No me perga Dale Minimini Yo no maltrato Digo verdades El lore está Si haces tres clics Arriba abajo Esquera derecha Arriba abajo Esquera derecha Uno Yo no maltrato Digo verdades Me voy a mimir Dice Kitty también Kitty se va a dormir Pero no está con nosotros Si Es más sigue con nosotros Ah ya es pirroneo Ya pasó por aquí Dale Minimini Si te quiere Nos vemos en el directo De mañana Ay mirá Ahí está Oye que es esta hueva Aquí se ve Que es peligro Me agrada Ah está aquí Mírala Está aquí Yo no veo nadie Que no está Para el tiempo Para el tiempo Que estás leyendo esto I might have been too late She already got to the others I was the last one I don't think I'll make it Ah Your friend Kyla Oye escribe como la verga Kyla No puedo haber escrito Me dejó una cuenta Es que si no Me jalan las patas Bueno descansa Dale Entonces Kitty Nos vemos en el siguiente directo También Disfruta esa sub Que te ganaste Bye bye kitty Oye yo creo que Debe seguir por aquí Ah mira aquí Blue spirits needed Yo tengo mi blue spirit No porque Que eres estúpido Este es white Ah Donde estaba Ah era por aquí Por aquí Por aquí ya Dice White power needed Te sigas loco Quiere Quiere algo blanco Y viscoso What the fuck Abre la puerta Abre la puerta Help me There lies A greater fear En fin Te voy a llevar Nivera Hijo de puta Me pidieron un spirit Tú si quieres ayudarle Yo voy con el spirit azul Se muera Se pongo Pero pide ayuda Se fuiste ya Si que como a ver Yo vine por el spirit azul Será que se enoja Si es que no le abrimos la puerta Abre la puerta loco Si quieres Ya ahorita Yo no me voy a comer Ese screamer Yo no me voy a comer Otro screamer Ahorita Jue de puta Si era screamer Eso no XD No veo ni verga Yo tampoco veo ni verga Ah está cargando Five Nights at Freddy's A ver Reino de lo olvidado Uy Que lore Tan lore Mira 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 Aquí dice Los Game Boys Oye me metí un hueco Eh te mueres Te mata Y ahora apareces Usa los espíritus Como guía No o sea Me metí un hueco Que parecía que me podía Meter a propósito Ya te metiste aquí Antes y moriste No de hecho Ya estoy stock Yo también Ah no 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 Puedes salir Puedes salir Camina 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 para atrás Sales automáticamente Five Nights at Freddy's No gira la cabeza Ya Recto Eso 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 Muy bien Yo creí que era como que un spot Para aprender Sí exactamente un spot Para aprender Puedo agarrar los espíritus No Vamos por acá Five Nights at Freddy's Vea que hay más We're waiting Every night To find A night No Vamos a ver la peluca Le das nada A ver Cáete Impecil Ves murió un Roblox ¿Dónde? No Esa es mi reacción Si quisiera ver cringe Vería el canal De Motti 1197 Espera un momento No lo estás viendo Está haciendo parte Esas mariposas Parecen estar Llevándome A pistas MESI HUEPUTA O sea Estaba acá De modelo Pero miedo Lo único que da miedo Podría ser el tamaño Del man Me parece súper interesante Pero Aquí ya es el sello De la bruja maldita Me parece correcto No sé Loco Yo siento capaz Que es un buen intento Esto que estoy viendo Pero así de miedo Los juegos de miedo Tienen que evolucionar Están bien estáticos Todo es lo mismo Que he visto desde el 2012 Caminas screamer Caminas screamer Todo oscuro Ah Caminas screamer Pero Amnesia Como que le metí un mix Y a Outlast También le metí un mix Con el esconderse Pero es la misma mierda Necesitamos un speeder Por eso me gusta más El survival horror Pero survival horror Incluye más tu input Por eso cosas como Los primeros recién Y El de Bunker Creo que es más survival horror El Amnesia El Outlast también era chato El El primero Outlast es el survival Hablas que lo siento yo Más horror Pero igual Ese Ese sí era también Diferente Ese es en cambio Que evolucionó Que el de las cámaras No Pero el día Hablas Es el mismo formato Que Que Creo que es acá Creo que es acá Yo buscar dónde se fue El gigante Dices que a lo mejor Él tiene un speeder No sé loco Pero si el hermano Se fue acá A ese por algo Five night Freddy ¿No será que está volando Entre una de esas maricosas? Fauna Butterfly ¿Ese fuiste tú? No Este fui yo Me encontré uno blanco ¿Dónde está? ¿Qué ves? ¿Ese ha visto Estaba por el espíritu? Sí Ah, es verdad Está aquí No estamos jugando Como que O sea, bueno No es por desmeritar El trabajo Que se ha hecho Buen trabajo Pero Sigue siendo Roblox A la larga Yo siento que es capaz Es posible Lograr una experiencia En la que tú Te olvides de que es Roblox Feliz Jabulín Dice la Yuta Buenas tardes Yuta A los años Te extrañaba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yuta? Métete al disco Quiero escuchar Tu argentina voz Quiero que me pute eso Por favor Chucha De tu madre Bro, él sí suena durísimo Esa mierda Buenas noches, Motivu Noches, Redu ¿Cómo estás, Yuta? Buenas Yo voy a la derecha Porque soy de izquierda No, mentira ¿Qué? En el primer capítulo Había una flaca Que te cantaba Y te saltaba No me gusta el Jabulín Me da miedo Dice la Yuta Con más razón, Yuta Métete Yuta, juguemos Es que no tiene Roblox La Yuta No le ha podido ayudar Nunca Qué feo What the fuck Sorry, Yuta No ayudarte Eh, tienen Phasmo Yuta tiene Phasmo Pero tú no tienes Fucking Phasmo You fucking skank Pero cuánto se demora en bajar Son unos cuantos días Fuck O sea Es que estás en stream Esa es la vuelta Exacto Todo ha sido un imitador Mira, murió Roblox No ¿Qué? ¿Qué implicas? Chucha de tu madre Dejen de hacer eso Mira el Roblox Mira el Roblox ¿Qué vas a hacer? Me vas a escribir Mira de nuevo Zorra estúpida Escribirme de nuevo Pendeja Busca una llave Y una mariposa escondida Para escapar ¿Por qué se escuchan tan bien Que culiado? Ajá ¿Yo en qué sentido? ¿De bien de De bien de Ajá O bien de De calidad de audio? ¿Puedes dejar de hacer eso Con la muñeca, Red? Pero mira Aquí hay otra Se va a levantar Y nos va a sacar la puta Y yo voy a profanar Todas estas muñecas Para que me inclinen con odio De calidad de audio Es porque ya sabes Mini Este es un canal de calidad El juego igual Porque es Roblox Por alguna razón Mira una Roblox I could probably find What I'm looking for here Shut the fuck up You fucking Pongas Wow No 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 Shift Está fallando No no Voy a morir ¿Qué es esto? Dame esta llave Dame esta llave ¿Cómo que Mini? ¿Qué dijiste Mini? Confunda pero no ofenda No te dije Mini Dije la Yuta O dije Mini Dijiste Mini Yo también pensé Que sigues hablando con Mini Porque dijiste Mini Lo sientoショista Perdóname Yo no te confundiría Buenas tardes Por ahí es la salida Por si acaso Este mini animal Hay que buscar una mariposa también Yo tengo una mariposa Esa es la que usaste Ah yo no tengo la que Ah tú tienes una extra Es la que usaste para entrar acá Así son Perdón Jutar No, 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 no Atrás tuyo, Red Uy, hija de puta Me escribió Puta de tu madre Perdí la puta ya Y la mariposa también Menos Juyuta, por si acaso Menos Juyuta, perdón Es que mini si está en los directos Esa es la diferencia Ah No, mentira, mentira Es mentira, es mentira Ayuta, es mentira A ti con tu cara Yo entiendo A bardearlo Ah Me acaba de poner Forro Forro boludo Pelotudo Acaba de mandar Tres mensajes A mayúscula A ver, a ver, a ver A ver, ayuta A ver, a ver Tú sabes que yo te estimo Y te quiero y todo Pero en razón Jue puta Razón Tiene motaz Oye Dile que sabes reír Esa estúpida Y yo que vengo Y buena onda Tú sabes que es una bromita Aquí de chill No la vas a casomotar No la vas a casomotar Tú habla conmigo Tú habla conmigo Es una broma Aquí de chill Entre jefe y empleado No, mentira Jefe y empleado ¿Qué eres? ¿Qué eres eso? Diciendo que voy a pasar A ver a mi streamer favorito Mira, mira Con los Gameboys Con los Gameboys No va a pasar eso Así que cuando regresen Los Gameboys Algún día regresarán A dejar la view Ah, es una mariposa azul Que hay que encontrar Conmigo no va a pasar eso Ah, y aquí está Para abrir la llave Porque yo soy así Tú sabes que es una bromita Aquí de chill Entre compas Yuta Yuta, te quiero hacer Una pregunta Porque aprecio Tu aporte ¿A ti te gusta Five Nights at Freddy's? Dime, sea honesta Quiero saber la verdad Yo creo que a Messi Le gusta Entonces si a Messi Le gusta A Yuta le gusta A Messi le gusta FNAF De la ley, loco Una persona de calidad No, no, no Messi, Messi No haría eso, loco ¿Messi? Ayer vine y este Salamini Vola medio ¿Qué habla flaca? Te dije Buenas tardes Yuta ¿Cómo estás? Y de ahí no me respondiste Nada ¿Qué screamer? Se dio la vuelta ¿A qué me recuerda Esto es el Enderman? Regresé, chucha Poderablemente Podría encontrar Lo que estoy buscando Aquí No, no, no ¿Pero por qué? ¿Por qué esta estúpida Me sigue buscando, loco? Ya tengo la llave Ya tengo la llave Pero falta Ya tengo la llave Ya tengo la llave Hay que abrir una puerta Me sentí ignorada Yuta Pero si te dije Está atrás mío la flaca Te dije Oye, oye, oye ¿Cómo que te sentiste ignorada? Y yo qué Yo no te dije nada No, pero habla de ayer A pesar de que ayer le dije Buenas tardes Yuta ¿Cómo estás? Y ni bola No dijo nada, loco Pero así son Si me gusta Snuff Ayer me vi la película Excelente Yuta Yo sabía que había escogido bien A mi mujer ahora Yo sabía que había escogido bien A mi mujer ahora Yo te Mira, yo te tenía aquí Yuta Tú seas la trompa, imbécil Yo te tenía aquí Oye, ven acá Ahora sí hay que abrir la puerta Lo siento Yuta No Mira, por respeto a ti Y por el estigma que te tengo No voy a decir las palabras Que usualmente diría Oye, la Yuta es una mujer inteligente De buenos gustos Oye, Red, ven acá Que ya me estoy pasando el juego No sé dónde chuchas Acá, loco Me perdí ¿Por dónde estaba la puerta De la maricosa? Me gustó la película Pero faltaban cositas Mira, yo solo te voy a decir Yuta Sí o no que fue cine Cállate, loco Yo ahorita te voy a mutear En serio que te voy a mutear Yo me arrecho Cuando hablo en huevadas Al frente mío Pero fue cine Porque literalmente Sonaron esos créditos Y yo Ahí estás, buenas tardes Acá ven Estaba aún Estaba aún en mutearte, loco Tienes triste suerte Que te callaste Que al pelotudo este No la vio No le gusta No le gusta No le gusta Si es este tipo Yo no respeto Ese lore Yo no respeto Ese juego Yo no respeto Scott Socker Motherfucker Ajá Sí Es que lo Yo le dije No, a ver No estoy gritando Por si acaso del miedo Estoy gritando No, me van a matar Pero está interesante Ese monstruo Lo que pasa Es que Rey Es un envidioso No, no, ayuda Ayuda Yo creo que Argentina Es un lugar lleno De una cultura muy rica Especialmente cinematográfica Para que tú Vengas a decirme eso No A mí me gusta Porque hay conejos Osos y patos Y Freddy se ve rico Todo grandote así Ya, ok, ok Ya, está bien Al menos te entiendo mejor ahorita Porque no es porque te guste El lore de FNAF Sino porque eres una furra Me he olvidado De que el ayuto Es una furra Y la hace Breer Ahora no solo con el surre Sino con Freddy Fazbear Eh, Freddy Fazbear ¿Sabes qué? Espérate Creo que por aquí Tengo el Un momento Por favor Tengo la cumbia De Tilinglock Uy, chucha, chucha Retrocee Acabo de verlo pasar Pero el lore está bueno El lore está bueno Solo que este estúpido Se queda con el primer juego No, no es que el primer juego Yo me vi todas esas juegas De Mad Man No, los de Mato Tienen verga Los de Mato Están muy mal explicados Oye, tienes la mariposa Man, man Tienes la mariposa No tengo ni verga Nada, lo cual Corrígeme si estoy mal El lore de FNAF Es básicamente Un poco Un pelado Se murió Porque Y está muerto Dentro del cuerpo De esas mierdas Y pasan cosas spooky No Dime algo Dime algo Dime algo Dime algo Dime algo Hay No está creado Muerto Dentro del cuerpo Dentro de los animatrónicos O sea, sí Pero no sabes el por qué No es porque simplemente Los poseyeron y ya No, porque están muertos Los mataron, pues No, no es por eso Ay, me van a escribir Ay, ¿por qué? Espúlame, espúlame Dime Dime La gran El gran cine El gran lore ¿Por qué? ¿Por qué murieron? Porque el Afton Este los mata Para robarles la esencia Básicamente que se llama El remanente Y con eso Ser sin mortal Ok, loco De basura Que pensaba crecer Más basura Es aún La momia Tres, loco Chúpame la verga Loco Que esa hueva Pero el tramo Más estúpida Digáis Porque quiere hacerse Inmortal, loco Probe Típico Hueva De niño Que no sabe hacer Un guión Loco No sé No sé No sé No sé No sé No sé Esa palabra La puta madre Estás regresando Afton del South Cocker Mató a niño Simplemente porque Quería ser inmortal Brother Esa película Me la he visto Cinco veces Y porque es un Fucking psicópata También Al principio Comenzó a matarlos Porque sí Luego ya después Se dio cuenta ¿Cuál es el motivo De solo ser inmortal? Nada más ¿Por qué quiere ser inmortal? Porque le rascan los huevos Pero al mal le gusta matar Igual O sea, comenzó a matar Solo de que me digas eso Ya sé que es basura Ajá Basura de ellos No puedes tener Un villano Con una Con una motivación Que sea Porque quiero ser inmortal Loco Ese es como que El típico villano Que agresividad Loco Cálmate Dice el ayuto ¿Qué qué? Que eres muy agresivo Y que te calmes Y se le ayuta Y además Es que eres inmortal No, no, no Lo siento La plena Que mi intención No era Puta madre Otra vez Que me mataron De nuevo Tiene arrecho Ese psss Uy también El problema Es que uno encuentra La mariposa Esa de mierda No, lo siento Yuta No, mi intención No es ofenderte A ti Ni tus gustos Pero es que Motás me incita Y Motás habla huevadas Motás es como que Maestro para las estupideces O sea, yo soy Yo soy un crack Hablando estupideces Pero Motás Motás dice estupideces Que tú dices Le encontré, le encontré, le encontré Se nota que eres tú No Me mató Entre esas está Su gusto Lo siento Si te gusta mucho Five Nights Y capaz No sé Por mis comentarios Me disculpo Pero la verdad Es que eso es algo Que no puedo Simplemente Es algo que odio Lo que pasa Lo que pasa es que Tienes envidia De Scott Coffin Yo soy una de las personas Más pacientes Y empáticas Que conozco Pero tengo cosas Que simplemente No aguanto Entre esas está Fortnite Y Five Nights Freddy Tú tienes envidia De Scott Coffin Scott Coffin Scott Coffin Yo sobre exagero Lo que digo Por darle el color Pero igual Te quiero como eres Furra Furra Y con mano Pero Está bien No chucha Yo tengo mi huevadita No Perra estúpida Dejó de dar miedo De ser un putante Yo nunca tuve miedo Estoy de esa rech Quiero esa puta Mariposa Azul de ver Pero Porque siempre Sale el monstruo Ahí Five Nights Freddy Eso sí Los memes Están on point Los memes Están son cagas Ajá Pero cuando las personas Defienden lo indefendible Menos Si FNAF hubiese sido Muñecos animatóricos Fumando marihuana Y riéndose De cualquier chiste de mierda Red le gustaría Efectivamente Correcto Ah Maldita Que Correcto La verdad Ha sido Hablada Mis palabras son con cariño Mis palabras son con cariño Si en un momento Dices que sientes que me pasa Avisa De tu madre Hijo de puta Pero ya tenía la mariposa Yo creo que el plan es Ir dos Coger la mariposa Y que el otro Puta de tu madre Te mató No me está siguiendo Bro Me mató En la vuelta otra vez Juego de mierda Mal hecho Como corre tan rápido La trola esa Es verdad Y es gordo Cáete No le cáete Que para un ratito Para un ratito Disculpa Disculpa Quédate conmigo atrás Hay que ir los dos juntos A ver te espero en la entrada Uno coge la huevada y escapa Y el otro aleja al bicho Te espero aquí en la entrada Te espero aquí en la entrada Es verdad Corre rapidísimo Vamos juntos loco Y si la vemos Nos separamos en dos El que Al quien sigue Es el bait Y el otro Que se va por la huevada Ven a mf Estoy a otro sitio Tú sigue Tú sigue Es por acá Es por acá Es por acá Es por acá No a la izquierda Aquí Recto y a la derecha Por acá Aquí Y luego a la izquierda Y luego a la derecha Eres un estúpido Loco Sigue Literal Lo leyó Era más rápido Y aquí a la derecha Sí Yo sé Loco Aquí es donde estaba Planeando ir Ahí está esa flaca Corre Corre Por acá Por acá Por acá Ya Me cogió Me cogió Me dime Que escapaste Estoy escapando Estoy escapando Estoy escapando Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Red Lo veo Lo veo Lo veo Ya llegué Lo logré Creo que es agua Eh Que es eso Por donde caminaban Mierda Ahí 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 Ya vente acá Que Para entrar Juntitos Tomados De la mano Es mierda Mira, ¿sabes? Una vez un día también me arreché Cuando un grupo Como todo el mundo decidió ser imbécil Decir, oye, sí, Black Panther ¿Por qué no ganó el Oscar? ¿Por qué no gana el Oscar? Me parece injusto que no gane el Oscar Y eso sí fue estúpido Es como que vimos la misma película Es como que estás consciente Por ejemplo, Parasite Eso es una película Eso sí es sí Eso es cine Eh, mira ¿Tú querías ver Apnesia? Five Nights at Freddy Linterna muerta Ayúdame, métete al disco Métete al disco La última vez que revisé Era la linterna era verde Ahorita voy a salirme de este juego Five Nights at Freddy Me vas a poner un Screamer La Utah se cago de risa loca Sí, es por eso Yo sé que contrato bien a mis moderadores Aún no lo entiendes Oh, qué miedo No puedes escapar de mi mundo No puedes escapar de mi mundo Five Nights at Freddy Sí, sí, sí Puedo poner Control 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 W y cierro esta huevada O al F4 Dítele por qué no hiciste el F4 Sí, me confundí loco Sigue los espíritus que te guíen a la ex Eso Ciertas casas te protegerán Ay, chucha Mira, si huéramos más de dos veces Cambiemos de juego Algo me dice que podemos estar muriendo varias veces Hay que ir llorando Sí Sí Y este es como en el primer capítulo Si escuchas que está muy cerca Es porque está muy cerca ¿Ese es el bicho lo que suena? Sí Sí Yo estaba yendo a hacerle sonido No, sea estúpido ¿Qué hay que buscar? Pueden dejar Pueden dejar de cantar esa canción Se me va a pegar ¿Cuál? Five Nights at Freddy's Yuta ¿Por qué? Si sabes que hubiera sido mejor que no lo digas Ahorita lo voy a decir más Y ahora lo vamos a decir más veces A menos que te metas al canal de voz Y me putees y me digas que no No sé, loco Creo que Creo que No sé por qué Pero creo que descubrí algo Cuando Yuta me insultó en argentino Five Nights at Freddy's Algo de premis Y no sé si me gusta ¿Qué? Pero que me insulten en argentino ¿Ve? Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Es que en el stream de Moti Hay algo Siempre está cantando algo Para que se le pegue al chat ¿Cómo era el otro? El de ¿Faxtrón controla el stream? O si no la de Tu, 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 ru, tu Max versapo Ese sí, ¿no? ¿Faxtrón controla el stream? Creo que eso lo había hecho yo Eso lo hizo Red ¿Faxtrón controla el stream? Es que eso era por Apu salió de los Sims Apu se va de los Sims Se va de los Sims Por acá Red Por acá Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's ¿Qué? No soy tan estúpida No es richa No es tan pegadiza O sea, es que Mira Voy a hablar serio ya Voy a intentar hablar serio Sin 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 hablar huevas Sin Ajá Sin mi Sin mi enojo Y sin mi enojo de fondo Sino hablando serio y profesional De alguien que estudie Y trabaja Y trabaja En general De la media Entonces esto Es simplemente por plata O sea, hay proyectos Que es más obvio Que es por plata Y más que por pasión al arte A mí personalmente No me gusta Cuando un proyecto Se nota que es por plata O sea, a veces está bien Como que Como que estas cosas Súper populares Digamos, las películas de Marvel Si alguien me dice Que su película favorita Es una de Marvel Tú sabes que es un NPC Me está siguiendo alguien Sí, sí, sí Hijo de puta Sí Ay, chucha de tu madre Freddy's Ya, pero Ajá Entonces lo que está diciendo Final Fantasy Freddy's Todos los 3, 4 primeros juegos Fue una mezcla de mediocridad Porque nunca mejoró Y cuando se hizo algo distinto Era la misma basura Scott nunca quiso innovar Ya cuando quiso innovar Ya comenzó a vender el IP Pero eso ya es que Ya lo vendió Y ya no fue Scott No, cuando lo vendes Cuando comienzas a sacar Los juegos de celular El de AR Y de ahí el de El de VR Y el otro que sale El de Security Breach Eso ya son No son de Scott Eso ya son vendidos Pero el man hizo hasta el 6 Hasta el 6 Y claro Todos los PPTs Man, el man tenía la plata Sister Location es PPT Sister Location sí es PPT Y el último también es Maldito Man Del 1 al 4 sí te acepto Que es un PPT Eso sí es PPT Pero el Sister Location Y el 6 No son PPTs Fue millonario desde el 1, loco Eso sí Bueno, imagínate Imagínate que nosotros comenzamos Como 6 huevos de mierda Para hacer algo medianamente decente Porque para mí Siguen siendo todos los mismos huevos Pero ya Digamos que eso lo mantuvo Por temas de branding De ahí todo esto La película fue porque Los peladitos niñitos Que decían Wow, qué bacán Five Nights at Freddy's Eh, disculpa Disculpa Ya estaba con la toxicidad Por la plata baila el mundo Dice el ayuto Pero ya Varios de los que eran pequeños En esa época No sé por qué lo escribió Y les gustó Ahorita ya crecieron Ya son mayorcitos Entonces por eso Viene esta película recién ahorita Es un cash Es un Cash grab Simplemente es porque es popular O sea, la película Puedo haber sido basura pura Que para mí probablemente lo es Pero Puedo haber sido más basura aún Igual ganaba plata O sea Como consumidor Perdimos el momento Que dejamos que Esa cosa recupere todo su dinero Ahorita lo que estamos diciendo Como consumidores Es si dame más basura O sea, la idea de que hagan cosas Sobre videojuegos Y le metan más cabezas Está bacán Desde ahorita Chucha de fumar Está atrás mío Me mató esta mierda de nuevo Loco Estoy arrechando Mi Five Nights at 3 No me está ayudando Five Nights at 3 Es que no la estamos cantando No nos está dando suerte Porque no la estamos cantando Hay que cantarla La plata baila el mono Dicen Pues luego el canal se cae a naranja O es solo por Jabulín Es solo por Jabulín Yuta Espérate Yuta estás hablando con Estás en el box ¿Por qué no quieres? Espera, espera, espera Hablo por acá Para no interrumpir Dice la Yuta Ah Si ves Te están dando tu espacio Loco Y tú la retas Disculpa No, no, no te está Disculpame Yuta La verdad Eso no hubiera pasado Eso no hubiera pasado En Mutu1c97 Yuta Si ves Aquí te damos Estabilidad económica Esto no te confunde Para él todas son lo mismo Él es un misógino Por si acaso Es un misógino O sea, yo tengo un sticker Que te voy a mostrar un día Creo que no Yo jamás Jamás Tengo un sticker Que simplemente responde Lo que te estoy diciendo Es un misógino de mierda Claro que no Yo respeto a todo el mundo No, no, no Apenas respetas A tu madre ¿Sabes qué no? Porque creo que estamos regresando Creo que estamos regresando Sí, yo no sé Qué estoy haciendo Lo que estoy a punto De querer salir De este juego Juego a jugar Otro Fuemos Gemos Lo que está diciendo Si tengo Gemos Baja Five Nights at Free Vamos a jugar Un mapa de terror de Gemos Ya bueno En resumen Es que hay varias cosas Que salen Mejor dicho Muchas cosas El contenido mediático Actual Es bien Para ganar plata Que está bien O sea La gente tiene que vivir De algo Y las cosas simples Es como que hay gente A mí también me gustan Pendejadas Que yo sé que son horribles Pero me gustan Porque le tengo Yo un valor aparte O hay cosas que sí me llegaron O sea Está bien Que también exista Digamos Mal contenido Pero el problema es Cuando El enfoque Solo es el dinero Y el enfoque Es hacer la innovación Y la única forma De forzar la innovación Es que el consumidor Obligue A lo que está haciendo Por ejemplo En los videojuegos Todas estas compañías Están valiendo reverga Estafando Con sus microtransacciones Con sus juegos Free to play Que son pay to win Basuras así Y es la misma Mierda de siempre Y obviamente Si Como son gratis La mayoría Muchas personas Solo pueden jugar eso Y se acostumbran A cosas Que no son No son calidad Que podrían obtener O sea Eso Eso Para mí Por eso Menos a cosas Como For the Five Night at Three O sea Vacancísimo Las cosas que han logrado Y yo entiendo Y me parece bacán Pero para mí Esa falta de innovación Teniendo tanto poder Me parece bien Regresa 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 Animal Regresa Aquí en la casita Me clavó sus uñas Y eso 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 en sí Es mi take En general Por ejemplo Tú te das cuenta Hay películas Como ese Parasite Es como que Todo el mundo te va a decir Es excelente película Nadie te lo puede negar Puedes crecer Que no te guste Y está bien Que no te gusten las cosas Pero que te digan Que es malo Nadie te puede decir eso Porque fue una película Que tú la analizas Y tiene tantos detalles Sus y sutiles Que te inmersen Bueno encontré la puerta Lo haces Bueno y eso es mi take No quiero tampoco Sonar muy Muy preachy Sobre el asunto Pero es eso Es eso Así que Yuta No te preocupes Yo te quiero como eres Furra y Que te guste Soy amigo de Motaz Solo tripeazo Pero yo no soy furra No 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 es furra Eres un misógino Y no te gusta Snap Pero esa man Corre rupidísimo Hijo de puta Sopla la maldita Fue la forma Nos cagamos de risa Hasta que el sapo Se pone tóxico Porque pierdo Entonces me toca Putearlo El sapo es tóxico Esos Si ¿Dónde perga está? ¿Dónde está Five Nights at Freddy's? Yo solo veo Saluca correr Mira Se me vuelve a matar Y salgo a este juego Si yo veo aquí Hay que cambiar Ahorita Porque he pasado Más tiempo vivo Es para Antecipamos la luz Capaz no nos ve No sé Se me ocurre El Encontré el espíritu Ahora puedes bloquear La puerta Ex eso Ah Que estúpido Claro Exit Ex eso Que asco De traducción Recién Recién Que estupidez Alfredi Se va a introducir Como cinco noches Con Alfredo Como le dijo Don Ganso Una vez Y me reí Que era Cinco noches Con mi tío A ver Vi a la bitch De lejos Uy Viene la bitch No Es que no te mate Que no te mate Tú tienes el speeder Me mató Fuck